Gracias a este templo, esta es la parte más importante, arqueológicamente hablando, del Ecuador. Aquí nos encontramos un mega hipopótamo. Lo que pasa es que todavía no lo han descubierto nosotros, lo descubrimos. ¡Hola! ¡Hola! Los saludamos desde la terminal de Cuenca, Ecuador. Y hoy vamos a conocer las ruinas de Ingapirca. Así que... ¡Nos fuimos! Las ruinas de Ingapirca son las más importantes de Ecuador. Son algo así como el Machu Picchu ecuatoriano. Está situado al sur del país, a unos 400 kilómetros de su capital y a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Cuenca. El pasaje para ir desde Cuenca hasta Ingapirca cuesta 3 dólares. Y el recorrido es de una hora y media más o menos. ¡Ultra experiencia! Voy a encontrar... Ya estamos en la entrada de las ruinas de Ingapirca. ¿Cómo era? Ingapirca. ¿Otra vez? Ingapirca. Ingapirca, Ingapirca. Y llegar a las ruinas de Irkapirca es demasiado fácil. Ahí nos dejó el transporte y las ruinas están ahí al frente, facilito. ¡Miren lo que me encontré! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Y las hace la señora! ¡Qué lindo! Horario de atención todos los días de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. La entrada de este complejo vale de 2 dólares por persona, que incluye un recorrido guiado. Estamos adentro. ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí hay una información general. El mapa. Nosotros estamos aquí. Como la explicación del guía es tan larga, les vamos a hacer un resumen. Este espacio lo habitaron dos culturas andinas prehispánicas. Los cañaris. Y los incas. Los cañaris adoraban principalmente a la luna. Y los incas al sol. Los cañaris ocuparon este espacio desde el año 1200 hasta 1470. Luego llegaron los incas y se apropiaron de estos terrenos hasta la llegada de los españoles. Y ahí está la réplica de cómo serían las casas incas. En estos huecos almacenaban el maíz, la quinoa, la papa, el amaranto, que eran sus principales alimentos. En este lugar se encontraron un total de 31 tumbas cañaris. La más importante es esta, donde se encontraron los restos de 11 mujeres. Una del centro y las demás alrededor formando un círculo. Se cree que la mujer del centro era una sacerdotisa y las demás su servidumbre. Lo más aterrador es que al morir la sacerdotisa, la servidumbre debía suicidarse tomando veneno y así acompañarla en su muerte. Sinceramente me parece emocionante la historia de cómo fue construido todo esto. Este paso que ustedes ven acá está diseñado para que el 21 de junio el sol pase así directamente por este camino hasta llegar a la piedra que simboliza que empieza otra vez el año de la cosecha. Se celebra el Día del Intirraimí. Este sitio sí que me encanta. Es el lugar de los artesanos, donde hacían las vasijas de barro, los textiles. Y ahí, en esas piedras que se ven un poquito más o menos, era donde trillaban el maíz y donde hacían la famosa chicha. Algunos de los restos arqueológicos encontrados en este lugar están ahora en los museos Banco Central de Cuenca y Quito. Porque ellos fueron los que patrocinaron la restauración de este importante complejo. Nosotros preferimos venir a lugares como estos en días de semana porque no hay tanta gente. Pero pues nos pasan cosas como estas que están en mantenimiento. Ahí teníamos en esa piedra como un calendario lunar. Y entonces esto le servía a las comunidades indígenas pues para poder mirar en qué tiempo sembraban, en qué tiempo cosechaban. Tenían 28 huecos. Que representan los 28 días del ciclo lunar. Y habían otras de 13 huecos. Que representan los 13 ciclos de la luna en un año. Lo de las terrazas también es como muy curioso. Que no servían solamente como para hacer sus cultivos de amaranto, papa y todas estas cosas que ellos cultivaban. Sino que también les servía como para afianzar el terreno. Empezaban a hacer estas formas y hacían que el terreno fuera más sólido. Todas estas piedras fueron recuperadas porque se las habían llevado los sacerdotes católicos para construir las iglesias. Y también las personas al ver que los sacerdotes se las estaban llevando también empezaron ellos a hacer lo mismo. A llevárselos como pilares para construir sus casas. Ahora nos estamos acercando al lugar de mayor importancia de todas estas ruinas. Aquí era donde estaban los sacerdotes y las vírgenes. Y son unas habitaciones que están alrededor del Templo del Sol. Es lo mejor conservado que hay en este lugar. El Templo del Sol es de forma ovalada y fue construido de este a oeste. Con el propósito de adorar el sol desde que sale hasta que se pone. Gracias a este templo, esta es la parte más importante, arqueológicamente hablando, del Ecuador. Ahora falta hacer un recorrido más. El recorrido intihuayco o quebrada del sol. Es un recorrido autoguiado. Aquí tenemos el mapa. Nos vamos por todo ese caminito que hay. Nos vamos a encontrar con varias cosas. Pero recuerdo una que es la cara del Inca. Es una piedra natural, no puede tallar ni nada. Por aquí empezamos el recorrido. El juego del Inca es un lugar de características rituales. Son unas cavidades talladas. Dice que los bordos son como forma de serpientes entrelazadas. La verdad. A mí eso no se me pareció a una serpiente. Pero eso es lo que dice. Aquí tenemos a la tortuga y su cabecita. Seguimos. Fragmento del Inca Chungana. Está muy guau. Sí, pero yo no sé qué es Inca Chungana. Inca Chungana. Pero lo vamos a averiguar y ustedes lo van a ver en un momentico. En cambio, nosotros nos toca ir a averiguar. Este sí tiene tallado lo de las serpientes clarito entrelazadas. Ahí sí entendemos lo de las serpientes. Ven viajar conmigo y que no importe nada. A ver, aquí llegamos a... Intinaui, cara del sol. Intinaui, cara del sol. Y aquí nos encontramos un mega hipopótamo. Esta es la cabeza y este es el cuerpísimo. Lo que pasa es que todavía no lo han descubierto nosotros. Lo descubrimos. Y rematamos este recorrido con la cara del Inca. La idea es que nos dé esta imagen. Está allá, pero vamos a buscar el punto de donde se ve mejor. Y hasta aquí llega nuestro recorrido. Muchas gracias por ver el video. Si quieren seguir viajando con nosotros, no olviden suscribirse. Aquí tenemos un lavadero Inca.